Música Hace dos millones de años, en medio del Pacífico y a 700 kilómetros de la costa americana, surgieron enormes volcanes de fuego. Más tarde, se apagaron y enfriaron estos enormes peñones, que la naturaleza convirtió durante milenios en un exuberante mundo subtropical. El archipiélago Juan Fernández fue ocupado, en los últimos 500 años, por navegantes, piratas, presos políticos, colonos y pescadores que trajeron nueva vida. Pero también llegó tristeza por depredación, naufragios, accidentes y desastres naturales. Música Hoy, cada primavera, un grupo de pescadores continúa el legado que sus abuelos y bisabuelos forjaron hace 80 años, a través de los cuales han conservado las riquezas marinas de Selkirk, la más alejada y salvaje de estas islas. Asistamos a la épica aventura de los trashumantes de las cumbres oceánicas. Música Llegó la primavera y también llegó la primavera para los pescadores. Mi abuelo, de Casablanca, llegó de acá a Robinson. Y en la época de presidio, cuando estaba en 1927, mi abuelo se va de cocinero a Selkirk. Y ya después se indulta la gente del presidio, en 1930, y después él vuelve en 1938. Vuelve con mi papá, que estaban chicos, bueno, era Rojas, con la familia Contreras, la familia López y la familia González. De ahí en adelante, toda esta familia no ha perdido continuidad en el tiempo, se ha mantenido. Entonces, aquí no llegó ninguna persona extranjera a iniciar la historia. Fue la misma gente de aquí, de la isla, en que construyó una cultura, construyó una historia. Fue la misma gente de aquí. Es octubre y se levanta la veda de cuatro meses a la captura de la langosta, que los propios pescadores del archipiélago Juan Fernández se han impuesto para resguardar su principal recurso. Durante tres días, suben trampas, enseres, provisiones, animales y sus botes de madera de dos puntas, tradicionales de Juan Fernández. Algunos tienen hasta 60 años de antigüedad y han sido de los padres de los pescadores que ahora viajan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo algunos viajan con esposa e hijos. Los más jóvenes deben dejar en Robinson Crusoe a sus familias con el fin de procurarles sustento y bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Terminada la descarga y con sus casas nuevamente habitables, los pescadores preparan sus artefactos de pesca. Tejen los buches, que servirán de entrada a las trampas langosteras, y envuelven las piedras que servirán de lastre para llevarlas al fondo del mar. Música 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 Estamos ahí con esa ilusión. ¡Vamos! 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 La primera tarea es capturar la carnada para atraer a la langosta. El archipiélago posee un fondo marino rico en biodiversidad. Al ser área protegida, está libre de la depredación y contaminación de la industria pesquera, permitiendo conservar el mar fernandesiano limpio y lleno de vida. La anguila, también llamada morena, y la breca, una especie endémica del archipiélago, son las presas predilectas de la langosta. Y ahí, vaya a ver tú cómo mi papá le va a poner la carnada al... Un complejo sistema de marcas en el mar, referenciado en las cumbres y peñones, son la herencia que conserva cada familia para los sitios de pesca. Al iniciar la temporada, las trampas son hundidas entre 12 y 25 metros. Paulatinamente, se alejarán mar adentro, hasta profundidades que pueden llegar a los 90 metros. Cuando es todo soltero, él, en el norte, estuvo, lo sacan casi, ya no daba más en el mar, un poco más y ya no contaba el cuento. Fue también un frente, pero muy drástico, como ahora sí empezó, muy drástico. Pero cuando yo llego el primer bote, yo al tío no me empecé y yo dije, ¿por qué no llega mi marido primero? Ciertos tiempos llega primero y está tan malo. Entonces, pues yo salgo de la casa y le digo a uno de los compañeros, ¿por qué no buscan a mi marido? ¿Por qué no llega? Claro, salieron a buscarlo, pero ya era de noche, así que se tuvieron que ir ellos para el lado norte. Pero fue terrible la noche que pasé, el viento, la lluvia, el temporal. Fue una experiencia terrible, terrible, que cuando yo me acuerdo, mi esposo me está llamando. Permiso, voy a estar en la radio. Sí, papito mío, hermoso, ¿cómo está mi rey, mis príncipes? ¿A dónde está ahora? ¿Dónde se encuentra? Ya, vinimos al vivero y ahora lo vamos a la tarde. Ya, mi amor, te voy a encontrar. Ya, papito, besito a mis niñitos, gracias a Dios que están por aquí. Besito a los tres, adiós. Ya, de Guaracán. Ay, 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 me estaba llamando justo. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Está llena, para dónde está llenado. Vamos, vamos. ¡Para el lado, galeteros! ¡Para el lado, galeteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Es fuerte, sí, porque uno deja casa, deja familia, deja todo. pero deja por un objetivo que es acompañar al esposo. Porque uno se da cuenta acá en esta isla que ellos sin nosotros no son nada. ¿Por qué? Porque de ellos salen a la pesca, uno no lo espera con el almuerzo. La mujer es la que organiza todo. Hijo, vamos a ver al papi. ¿No tenés frío? No, muy bien. Pero claro, uno queda ahí, si uno está ahí esta tarde, uno no siente frío por esperar ahí hasta que ellos lleguen y cuando ya ellos pisan ahí ya a tierra, uno lo primero es que ya tira, pues gracias, señor, porque llegaron sanos y salvos. Y el beso ese, el cariño, el traspaso de madre a hijo, eso de un besito, pucha, uno feliz. Sí, pues yo, yo mi esposo, yo tengo que servirle. Sí, yo tengo que... Hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Y ahí también uno lo aprovecha también. Porque en rodillas se puede salir y digo, oye, eso nos pierde. Y ahí ya empieza uno a llamar por teléfono, quiere venir a almorzar. Entonces aquí uno lo tiene aquí cerquita. Aquí no se nos arranca. Sí, pues sí. Sí. No, bien. Y eso es lo bonito, pues, o sea, ser unido, ser una familia, porque, pues, apoyo todo. Luego de una larga jornada en el mar, los pescadores que no tienen la suerte de ser acompañados por sus mujeres son bienvenidos en la Pensión Rosita, un espacio donde encuentran cariño y también refugio contra la soledad. Y ya está. Oye, ¿qué saben del nadarino ustedes? ¡El nadarino! ¡Qué antiguo! ¡Los listos para ponerla a llorar nosotros, va! La primera que viene para acá también viene del nadarino. Mi perro también en la plurá. Y yo, es que amarrado, tía. Llego todo mojado. ¿Cómo te llamas? El Simón, ¿no? El Simón. ¿Cuándo llegó ahí, pues? Y así, pues. Yo, ¿qué? En ruina parece, sí, pues. ¿En ruina? En trasnoche. En trasnoche. Cuando justo hasta el karma va a poder salir, se va a llegar el buque. Se va a ir, se se va a perder de nuevo. Se va a llegar, se va a llegar. Se va a llegar que está lista, se va a llegar. A las 15 horas, a las 15 horas del día miércoles, ráfagas de 24, viento sur sureste, 49% de velocidad baja, a las 15 horas del día jueves, 21 ráfagas de viento, de 21 nudos, viento sur, con 45% de nubosidad baja. ¿Vieron el ventarrón? Sí. ¿Puedo salir el nuevo año? No me diga nada, viene pa' perder. Este es viernes hoy. La comunicación es súper importante. Recordando años atrás, por ahí en el 2010, el archipiélago sufrió de un maremoto. Digamos, se perdieron vidas y acá en Sergi, gracias a Dios que fue para atrás de la isla pasó el tsunami. No pasó por acá por el pueblo. Afortunado, porque el pueblo está tan cerca de la orilla del mar, no se hubiesen desaparecido pero el país se hubiera. No se hubiera, puedes llegar a la orilla del mar. No se hubiera. No se 왜, no se hubiera. Pero no se hubiera. Pero no se hubiera. No se hubiera. No, no se hubiera. No se hubiera. Bien. Ya, van a copiar el capiós acá. Vamos a copiar. Primero vamos a hacer suma y recta. ¡Oh! Mire, yo lo único que me faltó hacer acá nomás. Desde pequeñito he vivido acá. Tengo recuerdos de toda mi niñez. Chuta, ahí era complicado. Ahí la sufríamos. Muchas veces nosotros nos dejaban con familiares, amistades que tenían ellos y nos teníamos que caer en Robinson. Y era complicado porque uno igual echaba de menos a sus papás. Así que ahora por lo menos tenemos la posibilidad de tener nuestro hijo hasta quinto básico. El colegio lleva, este es el cuarto año. Es el cuarto año y, chuta, ha sido algo súper importante para nosotros. porque uno hace una vida más familiar. Comparte con los niños y andan pegados uno. Así que los ves cuando se van al colegio, los vas a buscar. Así que, a pesar de que está todo cerquita aquí, pero es un gran paso que se dio haber instalado este anexo acá del colegio. Así que esperar con los años que por lo menos se aumente un poquito más, ojalá, por lo menos unos dos o tres cursos más. Para no estar tanto tiempo solo porque... Después, cuando ella pase a sexto, se va a tener que ir mi señora con ella y después pasar prácticamente los veranos acá. La isla Alejandro Selkirk mantiene aún parte de su rica biodiversidad original. Pero, entre sus acantilados, planicies y quebradas, habita una especie introducida por piratas y antiguos navegantes. El chivo fernandesiano. Hasta el día de hoy, es cazado y sirve de alimento, sobre todo cuando las condiciones climáticas impiden hacerse a la mar. Con una gran vista del colegio, en la zona del colegio y en la zona del colegio. No hay mucha experiencia en la zona del colegio Vender también ha sido parte del alimento de nosotros que somos habitantes. La gente sale a cazar y ahí está un chivo que lo están preparando para toda la gente que era degustar para todos los compañeros. Pocas partes del mundo se brindan estas cosas. Que la misma Pachamama te regale la comida. Es como sacrificarse un poco en ir a buscarlo, pero está ahí. Siempre va a estar. Es precioso también eso. Un besito o un besito. ¿Usted qué le dijo? ¿Pero la mitad? Quiero una... ¿Puedes reparte? Vaya a salir, pero no se dice nada. No, pues ya no puedo acercarte. ¿Puedes responder a qué? ¡Oh! ¿Qué le corto yo? Córteme usted. Lo que venga. Enrique, de allá de acá. Es salida afuera y hace a subir un poco. Es que se vuelve así. ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Que 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 vuelve! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suevecito! 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 Tras largos días de espera, finalmente, el mar permite navegar. Rompiendo el alba, todos los botes parten a recoger trampas, con la incertidumbre de cuán fructífera será la cosecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pescadores del archipiélago Juan Fernández son pioneros en sustentabilidad. Se auto imponen una veda y también devuelven al mar las langostas más pequeñas y las hembras con huevos. Así, aseguran su tesoro para las generaciones venideras. El esfuerzo de las familias más afuerinas por conservar los puntos de pesca que les dejaron sus abuelos, les otorga una buena recompensa. Extraen miles de langostas por temporada, cuota imposible de obtener en la isla Robinson Crusoe, cuyo fondo marino está mucho más explotado. Salimos acompañados con las madrugadas que son miles en los ojos de un pescador. Allí en tus pupilas de océanos navegan ilusiones y esperanzas y soltá y amarra de tu bote para tirar trampa donde nunca sembraste nada. Oh, privilegio divino, amado mar, cuánto de ti hemos comido. Gracias por tu sustento diario. Pero también te digo, si algún día me devoráis, espero que en tu estómago húmedo y profundo hagáis una gran fiesta de piratas locos y borrachos como yo. Y llamaremos a los vientos para enviarle un mensaje de espuma blanca a todos los hermanos pescadores que se han ido a vivir contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!